Mis amigas y mis amigos, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a platicar de una mujer extraordinaria, de una cubana preciosa, mimical, que posteriormente hiciera el personaje de Luz María Nananina. Bueno, pues ella en su juventud fue una rumbera, es decir, bailaba en los cabarets de la Cuba previa a Castro, por supuesto. Más adelante se convierte en la esposa de Tres Patines y ya estando dentro del programa, recordemos que el programa duró casi 20 años en Cuba. Posteriormente se divorcian Tres Patines y Nananina, bueno, en este caso Mimical y Leopoldo Fernández y llevan precisamente su situación al programa, por eso es que va muy entremezclado. Si ustedes escuchan los programas de La Tremenda Corte, allá de 1958, mezclan cuestiones personales, porque de hecho le metían mucha improvisación, y mezclan cuestiones personales de su vida real con las situaciones del programa, pero conozcamos más en detalle. ¿Qué fue de Mimical Luz María Nananina en La Tremenda Corte? Mimical fue una actriz cubana, reconocida en el teatro y el cabaret cubano, recordada internacionalmente por su personaje de Luz María Nananina, con el cual formó parte del éxito radiofónico creado por Castro Bispo y Leopoldo Fernández, de gran repercusión en el mundo hispano, cuyo nombre no necesita más presentación. La Tremenda Corte. Nació el 12 de enero del año 1900 en Regla, en el barrio de Jesús María, en La Habana, Cuba. Su verdadero nombre era Manuela Mimical Fariñas. Debutó como actriz en 1916 en la compañía de Arquímedes Pous, donde actuó por largo tiempo hasta 1926. Más tarde, trabajó en la compañía teatral de Ernesto Lecuona. Se casó con Manuel Colina, con quien formó el dueto Mimi Colina. Ambos recorrieron todos los escenarios de Cuba y se presentaron con éxito en México en 1924 y en Panamá en 1931. Mimi se hizo una actriz reconocida del teatro satírico al lado de Manuel Colina, quien la acompañó en la vida privada y sobre las tablas. Establecida ya como una de las principales actrices del país en la escena teatral a inicios de los años 30, Mimi Cal enviudó de Manuel Colina y posteriormente contrajo matrimonio con Leopoldo Fernández, a quien conoció cuando este viajó a La Habana con la compañía teatral. Para la década de 1930, Mimi Cal era ya conocida entre el público del teatro cubano. Mimi Cal fue la sensación de los shows en los cabarets cubanos. Se movía al son de la rumba más atractiva, sensual y sugerente de aquella época. Tras casarse con Leopoldo Fernández, su carrera en la actuación vivió otro gran auge, pues junto a él trabajó en el programa La Tremenda Corte como Luz María Nananina, una de las protagonistas. El personaje de Mimi Cal Nananina se fundía con su vida personal en muchos aspectos. Sabiendo de las fricciones entre ella y Leopoldo Fernández que interpretaba a tres patines, el guión les permitía improvisar y Mimi sacaba a relucir su experiencia teatral. El programa radial de La Tremenda Corte le trajo una enorme popularidad a la ya conocida actriz. Tanto así que todos los que la querían, el pueblo y sus compañeros la llamaban más por Nananina que por su nombre propio. El matrimonio de Mimi Cal y Leopoldo Fernández duró 16 años y a pesar de su divorcio a finales de los años 50, continuaron trabajando juntos en la grabación de La Tremenda Corte. Además de sus papeles en el teatro y la radio, Mimi fue también actriz de cine, con participaciones en películas trascendentales de la época como El Vigilante Chegoya de 1949, Hotel de Muchachas de 1950 y Olé Cuba de 1957. En estas dos últimas acompañando a Aníbal de Mar y Leopoldo Fernández. En televisión, Mimi Cal logró un impresionante triunfo junto a José Antonio Cepero en otro éxito de la época, Detrás de la Fachada, un programa de comedia que narraba las vidas de los vecinos de un edificio de apartamentos. Por la revolución cubana, en 1959 se mudó a Miami, donde más tarde trabajó con Leopoldo Fernández en el espectáculo llamado Se soltó el loco con Pototo y en otras presentaciones teatrales. Durante el programa de radio La Tremenda Corte, Mimi Cal mencionó que tenía una sobrina que se llamaba Ángela Toribia. Sin embargo, no hay datos extra que vinculen esa relación familiar. Falleció en Miami, Florida en mayo de 1978. Y bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!